La siembra del tomate, la sandía y el melón No la riegan con agua porque el agua se acabó La riegan con petróleo, ese sí que apareció Y nacen flores negras tal como es la situación La flor de chapopote, así le llamo yo Negra como el negrote que desapareció La flor de chapopote, así le llamo yo Negra como el negrote que desapareció ¡Yo también tengo mi negrito! ¡No me lo vayas a confundir! Bonito pescadito ya cambiaste de color Bañándote en las aguas que el petróleo oscureció Rojo camaroncito ya cambiaste de color Y el golfo tan bonito se nos echa poco todo La flor de chapopote, así le llamo yo Negra como el negrote que desapareció La flor de chapopote, así le llamo yo Negra como el negrote que desapareció ¡No me lo vayas a ofender! Gracias por ver el video.